Cuando estás callada tu belleza se ha ausentado Yo persigo tu eco, la lejanía me asombra Se vuelan tus ojos, son ojos de loca Y te enciendes a fuego si mi mano te toca No siento nada más repleto que mi alma No siento más vacío que tu calma Te pareces al vuelo de una mariposa Melancólica y bella y tan hermosa Guarda silencio un instante Y me parece distante Cierro mis ojos, no te veo Enciende en mí tu deseo Hablarte sin hablarte, hablarte en silencio Tus oídos se quejan pues no sienten mi arrullo Eres capaz de oírme donde el ruido no alcanza Mi voz es un murmullo que no pierde esperanza Cuando estás callada tu belleza se ausenta Estás como una muerta pálida y blanca Cuando abres la boca tu sonrisa me basta Y me alegras la vida, mi alma sube alta Guarda silencio un instante Y me pareces distante Cierra mis ojos, no te veo Eso enciende en mí tu deseo Guarda silencio un instante Guarda silencio un instante Guarda silencio un instante Cierra mis ojos, no te veo Eso enciende en mí tu deseo Eso enciende en mí un gran deseo ¡Gracias! 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 Y ya está.